Los 5 mejores ordenadores gaming, elige el que más se adapte a tus necesidades. He comprado el Lenovo Legion T5 Gen 7, y estoy muy contento con el resultado. El procesador Intel Core i712700F es increíblemente rápido, y la memoria RAM de 16 GB es más que suficiente para jugar a mis juegos favoritos. La tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB es una auténtica maravilla, y los gráficos de mis juegos se ven increíbles. El almacenamiento de 1 TB SSD es muy rápido, y me permite cargar mis juegos y programas sin problemas. El diseño es moderno y elegante, y el color negro le da un toque de sofisticación. El precio es un poco alto, pero vale la pena por la calidad y rendimiento que ofrece. Sin duda, recomendaría este ordenador a cualquier jugador de videojuegos. Acabo de comprar el mini PC Windows 11 Pro de AMD Ryzen 7 3750H, y estoy muy contento con el producto. Viene con 16 GB de RAM DDR4, 512 GB de SSD, y una tarjeta gráfica Radeon RX Vega 10. La pantalla es de 4K a 60 Hz, lo que me permite disfrutar de una imagen nítida y sin problemas. También hay un puerto HDMI y VGA, lo que me permite conectarlo a mi televisor para ver películas. El sistema de Wi-Fi de 5G es muy rápido, y el Bluetooth 4.2 es una gran ventaja. Estoy muy contento con mi nuevo mini PC, y lo recomiendo a cualquiera que busque un ordenador de sobremesa para el hogar o el trabajo. He comprado el Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 y estoy muy contento con mi compra. El portátil es muy ligero y portátil, lo que me permite llevarlo a cualquier parte. El diseño es moderno y elegante, con una pantalla de 15.6 FUID, que ofrece una gran calidad de imagen. El procesador Intel Core i5135G7 es muy rápido y potente, y la memoria RAM de 8 GB hace que el sistema funcione sin problemas. El almacenamiento de 512 GB SSD es muy rápido, y ofrece una gran cantidad de espacio para guardar mis archivos. El teclado QWERTY español es muy cómodo de usar. En general, estoy muy satisfecho con el Lenovo IdeaPad 3 Gen 6. Acabo de comprar el pack Bronze de Nitro, y estoy muy contento con mi nuevo ordenador de sobremesa. Está equipado con un procesador AMD Ryzen 5 4650 G6 12 4.2 GHz, RX Vega 6, RAM 16 GB, M2512 GB más HD de 1 TB, Windows 11 Home, Wi-Fi, Monitor 22, Teclado, Ratón y Cascos. El rendimiento es increíble y me permite jugar a los últimos juegos con facilidad. El monitor de 22 es perfecto para jugar, y el teclado y el ratón son cómodos de usar. También me sorprendió la calidad de los cascos. La configuración fue muy sencilla y el equipo ya estaba listo para usar en cuestión de minutos. El servicio al cliente de Nitro fue excelente, y me ayudaron a solucionar cualquier problema que tuviera. Sin duda, recomendaría el pack Bronze de Nitro a cualquier persona que busque un ordenador de sobremesa para jugar. Acabo de comprar el Victus by HP 16 de 1018 NS y estoy muy satisfecho. El diseño es moderno y elegante, con una pantalla de 16.1 Full HD que ofrece una excelente calidad de imagen. El procesador Intel Core i5-12500H es muy rápido, y la memoria RAM de 16 GB, y el almacenamiento SSD de 512 GB me permiten trabajar con mucha fluidez. La tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti es ideal para jugar, y la pantalla de 144 Hz me da una gran ventaja para los juegos. El teclado QWERTY español es una gran ventaja para mí. En general, el Victus by HP 16 de 1018 NS es una excelente opción para quienes buscan un portátil de alto rendimiento y estética moderna. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.